Bueno, muy buenos días, muchas gracias por estar, por cubrir este anuncio tan importante de Lotería Chaqueña. El directorio de Lotería está acompañado por el staff de la gerencia comercial, que son los que llevan adelante este tipo de sorteos, y también por la estructura que forma parte de la agencia y su agencia, tanto por la Asociación de Agencieros como por la Cámara de Agencieros, que nuclea a las agencias y subagencias, que son más de 1.300 en toda la provincia. Así que muchas gracias por estar. El anuncio que nos convoca hoy es una nueva edición del sorteo extraordinario Navidad 2021, que como ustedes saben, es una edición que se viene haciendo año tras año de Lotería Unificada. Este año el importe del primer premio asciende a 140 millones de pesos, de manera tal que año tras año estamos redoblando apuestas en estas ediciones de los sorteos unificados. El sorteo se va a hacer el 18 de diciembre y como ustedes saben, la sede del sorteo se va rotando año tras año y este año le toca a la provincia de Río Negro. Entendemos que es un anuncio importante, año tras año también vemos con mucho entusiasmo y vemos cómo los apostadores siguen sumándose y cada vez estamos vendiendo más extractos o más enteros en nuestra provincia, que también ha tenido la buena noticia que en las últimas ediciones hemos tenido también premios importantes. Así que bueno, lo dejo al gerente comercial. Bueno, buenos días, gracias por acompañarnos en la presentación de estos sorteos, como decía Betty, tan importantes, tan millonarios que tiene esta Lotería Chaqueña, tan tradicionales también, porque Lotería Chaqueña comienza con estos tipos de sorteos, con la Lotería Chaqueña, no existían en 1964 ningún tipo de estos sorteos tan importantes como son Quini, La Telequina o Quini 6. Comenzábamos en el 64 con los sorteos de Lotería. En primer término quiero aclararle rápidamente al común de la gente que es los sorteos extraordinarios de la Lotería Unificada. Son nuestros tradicionales sorteos de Navidad, Año Nuevo, esos sorteos que llevábamos adelante con los billetes tan coloridos, con números grandes que poseían, que los cantaban jóvenes con un tono muy especial. Bueno, eso se tradujo, hoy por hoy ya no están más en la jugándola esos billetes, lo tenemos en una máquina captadora de apuesta para bien. Cuando digo para bien es porque antes estábamos muy limitados a que cada punto de venta, si poseía tres, cuatro números, era lo único que podía vender. Hoy las personas que quieren pueden acercarse a las agencias y elegir el número que quieren. O sea, tienen un abanico muy grande de posibilidades y de poder vender. Hecho esta aclaración de lo que es el sorteo extraordinario de la Lotería Unificada, tenemos para presentar cuatro sorteos, el de Navidad, el de Año Nuevo, de Reyes y de Pines de Fiesta. El de Navidad, como dijo Betty, va a ser el 18 de diciembre. A las 22 horas, las personas van a poder palpitar, verlo por todos los medios de la provincia, lo van a transmitir. Tiene como premio 183 millones de pesos pone Lotería en Juego, de los cuales son 20 extracciones, disculpe, y de esas 20 extracciones el primer premio son 140 millones. Además, las personas que compran el entero van a poder participar de sorteos adicionales, que son los premios para estos sorteos adicionales, son una Toyota Hilo, un Renault Captur, y dos extracciones más de un millón de pesos cada una. Son números adicionales que sacan después de las 20 extracciones que quiero explicar a la gente. También este tipo de sorteo se paga por aproximación, aproximación mayor, aproximación menor, por cuatro cifras, por tres cifras, por dos cifras, hasta la última cifra. Le quiero contar a la gente que no sabe que acertando la última cifra del primer premio ya salva su billete. En Navidad van a ser 10 fracciones de 500 pesos cada fracción. También vamos a poder, las personas que no tengan premio, van a poder rellenar sus datos, y van a seguir participando después aún de la fecha de sorteo. O sea, lo más próximo que tenemos es el 18 de diciembre, sorteo de Navidad. Luego tenemos el de Año Nuevo, el 8 de Enero, donde pone 130 millones de pesos en juego la lotería y su primer premio es de 100 millones de pesos. Las personas que compran el entero van a tener sorteos extras, un Chevrolet Cruze y dos extracciones de 900 mil pesos. Y también van a tener toda la premiación que yo les contaba anteriormente, de próximos tres cifras, de cuatro cifras, de dos cifras y de últimas cifras. Luego está el de Reyes, que es un sorteo que lo vamos a llevar adelante. Tiene 55 millones de pesos en premio, va a ser el 15 de Enero. Está constituido cuatro fracciones de 500 pesos, o sea, el valor del entero es de 2 mil pesos, y todas aquellas personas que compran el entero van a poder participar con un sorteo adicional de un Chevrolet Goni y dos extracciones de 500 mil pesos. Y el último sorteo, que es el de fin de fiesta, donde Lotería Chequeña pone 28 millones 800 mil pesos en juego, 22 millones de pesos al primer premio, y se lo va a realizar el 22 de Enero, también con toda la premiación que veníamos contando. Esos son los cuatro sorteos tan importantes que queríamos anunciarles el día de hoy. Muy buenos días, muchísimas gracias al directorio de Lotería Chequeña. A pesar de que hemos tenido un año bastante complicado y que nos demuestra que tenemos tantos millones de pesos en premio, esto significa que el trabajo de nuestra institución se está llevando adelante y a buen puerto. Además, con todas las otras loterías que componen la Lotería Unificada. Así que a través de la red de venta nosotros ponemos toda nuestra, vamos a poner todo nuestro énfasis y fuerza para poder llevar adelante cada uno de estos sorteos y poder vender mejor, la mayor cantidad de números posible. Otro de los beneficios que la red de venta va a tener, creo que es la primera vez, que a través del directorio nos han comentado, que todo agente y subagente que venda más de 10 fracciones, después de cada sorteo, van a ir a un sorteo por un estímulo para cada vendedor de toda la red de venta. Así que muchísimas gracias y estamos totalmente de acuerdo y muy felices para poder participar de estos nuevos emprendimientos. Buenos días, muchas gracias al directorio por el reconocimiento hacia la Cámara, la Asociación, la Red de Aportadores. Estamos muy a gusto con esta cantidad de premios que la Lotería Chaqueña pone a exposición de todos los apostadores. Es un aporte muy grande después de esta pandemia que hemos vivido una situación muy difícil para todos y una gran posibilidad para nosotros. Estamos acompañando con la Cámara en estos sorteos. ¿Pero a la venta no tiene que ver eso? Exactamente. A partir de este momento, los ciudadanos de Chaco pueden asistir a los puntos de venta que ya están los números para el primer sorteo, que es el de Navidad, que sortea el 18 de diciembre y cuyo primer premio, le repetimos, es de 140 millones de pesos.